y qué pasa panda bienvenidos a remitero boom estamos en falcon bms en el debriefing y bueno como también hay derrotas en la guerra pues he decidido subir este vídeo pero bueno vemos las amenazas las fragatas aliadas y como están felipuntriando aviones entonces es decir que ha pasado un poco algo raro y me ha descolocado pero después lo descubierto y yo que se lo mismo de la tarde no todo bueno pues ahí veis mi avión como siempre ahí es todo esto es algo que te ve conmigo básicamente esto también aquí van todas las reas de strike y la otra strike con aquí todos juntos ya no sé son dos triques bueno la cuestión aquí veis que vamos avanzando no pasa nada por aquí empieza mi gente pero tenemos pues ahora un montón había un montón de cosas ya ahora tenemos aguas ya despegó y fijaros toda la cantidad de un nudos bueno esto de nudos no me lo creo yo cantidad de aviones ingentes que empieza a ver empieza a ver ya aviones en el aire ahora sí y bueno yo no tiene una mala picture aquí la cuestión si por ejemplo deberíamos poder hablar con los seas para decir y bueno pues podéis observar que por aquí pues yo empiezo a bloquear a alguien estoy buscando pues alguien que sea importante no voy a disparar porque esto eran estos ya con cesar caminar la disparado ya con cial pues tener disparación pues sí señor disparo mi juiz mamá han pedido permiso que bueno pues te puede ser disparada venga pero que es un poco más real y bueno pues que no no eso no vamos a ver qué pasa aquí y luego ha habido alguien que ha disparado efectivamente está disparado por disparar en plan de bueno que ya hago yo porque si no al final morimos y más a la vida seguramente vale pues yo tenía al otro jack uno que yo no sé que entendió pero yo digo esto es un ataque de suelo un ataque y aquí pues cojo ya a este este sí me ha aparecido un radar con su nomenclatura digo pues este es como un entrenamiento este no se queda conocerse a los aviones enemigos está bien se ha ido frío lo he visto un radar igual pues no hago nada al final mis compañeros van para antes de que ya se dan más libres y hacen lo que le da gana y digo bueno vamos a seguir y a ver aquí a mira este salto extraño es que aquí se baja no sé qué bueno pues esta cosa rara esta cosa rara o sea que sí cae salto vale yo aquí he blocado a este hombre y se me ha dicho el agua sí vale son mis 29 o yo he detectado no sé creo que este se ha ido por el agua total que le he dado al botón de disparar y me ha salido un mensaje de error y digo bueno ya está ya no funciona el simulador este y pero claro el mensaje ponía creo que ponía home store pero claro está pensando store de tienda y digo se ha bloqueado la tienda y me quedé ahí en plan de pues no lo entiendo vale se ha quedado pausado todo yo no había ir a pausa pensé que ya se había reventado y estaba en windows y bueno aceptar el mensaje y de repente veo pues el salto este supongo que aquí mete transportado no tienes el transporte un poco más adelante porque no había bloqueaje radar a lo ves aquí como se ha perdido todo no vale pues aquí he perdido el blocaje y yo yo puedo seguir volando de un bárbaro de general general vale entonces ya no se bloquea lo primero que he podido ver pero fijaos que aquí ya pues macho la pilla un lío y aquí otra vez me ha pasado porque qué está pasando y cada vez que disparo aquí encima les pasa que en servicios he disparado y otra vez me sale mensaje de home store ya venga un plan de y he recordado que hay un código de programación para comprobar errores que te hace eso que cada vez que se te pone una home store un armamento que está bloqueado para que tú sepas claro como beta tester sepas que el armamento se ha bloqueado no simplemente que no disparas por otro fallo te salía el mensajito este no claro yo no sé eso ni porque lo tengo activo en esta versión vale no sé no sé qué liado ahí pero bueno la cuestión eso me ha descolocado muchísimo fijaos que a éste le he perdido toda la pista y después ya un poquito más adelante aquí ves cuando habré bueno aquí se ha ido para atrás cuando habré cogido ves otra vez pierdo el blocaje no sé yo he ido loco y ya me ha dado por ver la pantalla se me sigo a qué patata dije no sé qué y aquí he disparado se dispara al final dispara una vez me pido a éste que le tenía al lado al lado disparos tan people y me pido fijaos que estaba por aquí al lado pues me seguía me perseguía todavía de hecho me lanzó un misil a mí pues si os dais cuenta me tenía bloqueado a mí y me lanza a mí pero creo que se le pira se le pira a misil y ya me sigue y me ha aparecido otra m claro una m a esa distancia donde reciente 7 pum ya está pum entonces bueno si la podemos ser la excusa la tontería de pues si la podemos ser tranquilamente me ha descolocado muchísimo la vida real no te pasa la vida real toda la botón de disparar y tienes la el entrenamiento de ver qué pasa la pantalla que se me ha bloqueado no sé por qué se habrá bloqueado porque realmente las fuerzas que sólo he conseguido 4g pues sí es verdad que no sé si te das cuenta por aquí a cuando despego simuló un entrenamiento de gs a ver dónde lo simula no es esto cuando aguantas aquí aquí despegamos nos unimos y opinamos fuerte a la izquierda vale una fuerza derecha y luego la ruta esto un poco para que el piloto sepa cómo se siente la geria pues sí estoy informado y no sé qué tal recordar que si hace este entrenamiento debería ser un poquito más largo con maje no sé qué el piloto tiene más capacidad de aguante durante los próximos 20 minutos más o menos pues como si hubiese calentado un jugador de fútbol que calienta pues sale calentito y sprint y hace un sprint más rápido que si de repente deben a jugar y sus pines como se me ha roto el músculo bueno pues esto igual sabes bueno pues al menos sigue funcionando la campaña que yo cuando he visto mensajes he pensado bueno ya me han liado si es verdad que siempre nos faltará comunicarnos con la idea que hay gente ahí delante y tal media vuelta dos media vuelta dejar que la escolta limpie y ya para atrás sabes porque yo esto en la vida con pilotos humanos ha dicho venga dos para atrás disparos los misiles aquí tranquilamente en distancia estos no me estorban porque claro estos siguen para adelante para adelante para adelante para adelante entonces al final si yo me quedo aquí en práctica de combate ellos se verán que aquí los strikes siguen avanzándome es el problema de volar con la idea que saben defenderse saben compartir muy bien tal pero no combinarse para una relación más lógica pero bueno así que nada ya que hay mucha muerte destrucción está esto siempre se parece una guerra moderna sabe moderna y todo cuando viene el pepino y las cosas así que vamos a ver cómo continuamos con la misión de suscribiros de la excepción siempre hay que comer me atrasando no entres en pérdida comentar a compartir chao no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entra en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz